Bueno, de nuevo, bienvenidos a este espacio. Como habíamos hablado en el chat, pues quiero que compartamos aspectos en los que de repente sintieron ustedes algún vacío, algo que les falló, que quisieran profundizar un tanto más. Yo por lo menos me gustaría que hagamos como un compendio de todos aquellos aspectos que consideramos más importantes de la asignatura. Porque como les estaba diciendo hace rato que lo voy a decir en el principio, para nosotros los educadores es muy importante tener conocimiento de cómo está estructurado el sistema legal educativo en nuestro país. Por cultura general es muy importante tener ciertos conocimientos de derechos, ciertos aspectos que le van a ser aún importantes a la hora de como docente saber gerenciar o administrar cualquier caso que se nos presente nuestro quehacer educativo laboral, donde tengamos que hacer una ley. Para nadie es un secreto que la labor nuestra, aparte de que es demasiado importante e indispensable, es una herramienta muy útil para nosotros los educadores saber con qué leyes contamos, qué debemos y no qué debemos hacer, porque a veces por la misma ley dice que la ignorancia la ley nos justifica de una sanción. Entonces, por tal motivo nosotros tenemos que saber qué piso estamos transitando en cuanto a nuestra actividad laboral con nuestros estudiantes. Entonces, fíjense, el aspecto más importante que consideré que deberíamos manejar es la pirámide de qué es. ¿Cómo está estructurado el sistema educativo en Colombia y en Venezuela para poder nosotros saber qué vamos a manejar y cómo vamos a manejar nuestras leyes de acuerdo al contexto donde estemos y de acuerdo a la situación que se nos presente? Por lo menos, tanto Colombia como Venezuela tenemos acuerdos internacionales en materia educativa, tenemos muchos acuerdos, seguimos lineamientos unesco, que son, como lo hablamos en el encuentro anterior, es una organización de las Naciones Unidas que tiene como su principal orden, de minimizar una serie de aspectos negativos que vive el contexto educativo a nivel mundial. La pobreza, los problemas de los estudiantes para accesar a las instituciones, las escuelas demasiado grandes, donde no tienen ni luz, fuera cuando hablamos de aquellos proyectos educativos de la UNESCO, que estaban orientados a darle luz a las escuelas para que los niños estudien. Todos aquellos, eso forma parte de todos los acuerdos educativos que nuestros países están inmersos. Luego, de ellos, ellos tienen un englobe, si se quiere, un dial general, nunca están por encima de nuestra Constitución, en Venezuela, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999, disculpa, se me comía el número 9, y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y la Constitución Política de Colombia, de 1929. En la Constitución, en nuestras Constituciones, ustedes más o menos han tenido chance de mirarla para hacer, en el arco del derecho se llama derecho comparado, para uno comparar cómo maneja un sistema educativo o, de alguna manera, y cómo lo maneja en otra parte, de acuerdo a la Constitución del país. Casi siempre, en nuestras Constituciones, está la educación como uno de los principales principios y uno de los principales deberes que tienen los ciudadanos. Un deber del Estado, proporcionar a sus ciudadanos de educación. Mínimo, aunque sea en la educación inicial, la primaria. Ya en Venezuela es un poco más amplia y menos costosa la educación, que por lo menos en Colombia, donde tiene un sistema educativo un tanto diferente en ese sentido con nosotros en Venezuela. Pero, ¿qué fallita vi en algunos participantes cuando en el ensayo que se elaboraron, donde se tenía que hablar del entrenamiento jurídico del sistema educativo de cada país, no vi casi en ninguno, cuando me estaban hablando de los principios de la Constitución, el aspecto donde me hablaban de la educación. Acuérdense que nuestra asignatura se llama Fundamento Legal del Sistema Educativo. Lo que quiere decir que nosotros, pues lo más que nos vamos a enfocar es en la estructura jurídica, pero en el ámbito de la educación. Es muy importante que, me imagino que todos nos hagan, pero en el trabajo muchos nos viaron. Nos vi esa parte donde me hacían énfasis en el manejo educativo de acuerdo a la Constitución. Que es muy importante que lo conozcamos. Luego tenemos las leyes orgánicas especiales. En ellas, pues tenemos la Ley Orgánica de Educación en Venezuela y la Ley General de Educación, o Ley 115, en Colombia. En Colombia la educación superior también está reglamentada el de, con una, un número, no me acuerdo ahorita, no lo veo aquí, no me acuerdo qué número fue, que vi en los trabajos. Entonces, también es muy importante, fíjense, el, acuérdense que según la pirámide de Kelsen, las leyes orgánicas van por debajo de la Constitución. Ellas son las que dictaminan cómo se va a manejar el aspecto de la educación en todas sus modalidades, tanto en Venezuela como en Colombia. Un aspecto demasiado importante, una ley que tenemos nosotros los educadores que tener al lado de la Constitución, debajo del brazo, porque no sabemos en qué momento vamos a necesitar algo de ella para nuestro manejo educativo y para solucionar algún inconveniente que se nos presente. Esa es una parte muy importante, sí, y con bastante ver el plazo que todos los participantes manejaron, manejaron estos inherentes a la Ley de Educación de sus países. Esa parte es muy relevante, porque ese es el fin primordial de esta asignatura. También tenemos, en la otra jerarquía, donde habla de leyes ordinarias, decretos, reglamentos, ordenancias, sentencias. En la parte educativa, nosotros lo manejamos mucho a través de decretos. Decretos y ciertos reglamentos, por lo menos en Venezuela, uno de los reglamentos es el reglamento de la función docente, donde hay una ley que dictamina cómo deben ser las labores del docente, cómo debe hacer ciertos aspectos, muchas condiciones de ingreso, de todo lo que es la gestión de los educadores. En Colombia, me imagino que también la deben tener, no la logré ver allí, pero sí deben tener su ley que dictamina la actuación del docente como tal. Están los reglamentos que es, en el derecho, hablamos de que es la ley sustentable, la ley adjetiva. La ley adjetiva es la que dictamina lo que sucede, lo que pasa, y la otra ley es la que da el procedimiento, la actuación de cómo se va a proceder en un momento determinado. Entonces, por eso es que aquí tenemos la ley y tenemos el reglamento. En Colombia, vi que tenían el proyecto educativo institucional, muy similar al que tenemos nosotros aquí en Venezuela, que es una labor bastante directa del docente. El docente está actuando todo el tiempo de esa manera, preparando sus actividades, trabajando con proyectos, qué actividades voy a hacer, cómo voy a sentir a un lineamiento general de un lazo determinado con qué proyecto se va a trabajar. Y el docente lo direcciona, lo adapta de acuerdo a las normativas de la institución. Si mal no tengo, no estoy ya tanto un poquito desactualizada, ahorita en Venezuela, en todo el mundo tenemos año y de, donde el proyecto educativo institucional tuvo un cambio drástico y severo, un cambio de 360 grados, generado con la situación que tenemos mundial de pandemia, que ha generado en que nosotros los educadores cambiemos la forma de trabajar, donde nos adaptemos a unas circunstancias que eran demasiado desconocidas para nosotros, que nunca llegamos a pensar que la esperamos a vivir, pero la estamos viviendo y con todo y sus inconvenientes hemos ido saliendo adelante. Los educadores estamos para eso, los educadores estamos para innovar y para ser proactivos. Que tengamos inconvenientes, todos los tenemos. Fíjense que ahorita estábamos empezando aquí, tuvimos un inconveniente técnico que no me odian, pero se solucionó. Aquí en Venezuela, ayer, por lo menos en mi casa, no tuve internet en todo el día, tuve energía eléctrica, pero no tuve internet. Entonces esas son ciertas limitaciones que se nos presentan, pero ahí las vamos solventando. Lo importante es llegar a nuestros estudiantes, que no acabaran, o sea, no acabaran, porque eso es minimizar el efecto que genera el estudiar solo, el aprender solo, eso es fuerte. De repente nosotros los adultos es un poquito más suave, pero los niños es duro. Y tenemos un aliado valiosísimo, que son los padres, que muchos a veces también entonan a varios aspectos didácticos. Entonces han habido muchos problemas, muchas situaciones derivadas del encierro, de la pandemia, de que no saben qué hacer con sus niños, que las tareas... A veces realmente yo no he pensado, aunque yo como madre, como soy educadora, y tal vez cuando los vecinos estudiamos en primaria, uno comprende la labor tan fuerte que tienen los docentes de educación primaria, de educación inicial, que están en aquella etapa del proceso educativo tan delicada, tan marcadora del estudiante, que son sus primeros inicios en la educación. Ya por lo menos yo siempre he trabajado a nivel universitario, y a mí me llega el producto que a mí me llega ya ha sido modificado por el profesor de educación inicial, de educación primaria, de bachillerato. Me llegan a la universidad con un cúmulo de saberes y con un proceso formativo un tanto diferente que ya nosotros lo que tenemos que es orientar. Pero la parte formativa de la educación primaria y la educación inicial es bastante delicada, bastante significativa. Y es el pilar fundamental del sistema educativo en cualquier parte del mundo, en cualquier parte del mundo, no solamente en Venezuela o en Colombia. Entonces, fíjense, ustedes también tienen el plan de trabajo, nosotros en Venezuela también lo tenemos, lo realizamos, los manuales de organización en función, los manuales de formación anual, que es como decir, la autoevaluación que se hace, que hacen las instituciones, en Venezuela lo hacemos, todo eso se remite a las zonas educativas, a las direcciones de educación, y la parte estadal. Y entonces, fíjense, todo esto es, si se quiere decir de una manera un poco más, más coloquial en el aparataje jurídico-legal que tiene el sistema educativo, saber nosotros las jerarquías, tener ciertos conocimientos, saber en un momento determinado qué instancia debo acudir, qué debo hacer y qué no debo hacer, y por supuesto, si tenemos cierta ignorancia, preguntar. Entonces es muy importante el preguntar. Es mejor a veces pasar por preguntón y no quedar con la ignorancia, no quedar con aquella laguna que más adelante uno dice, yo por qué lo pregunté, por qué me quedé callada, por qué me quedé callada. Entonces esa parte es muy importante. Me gustaría que alguno de ustedes o todos me dijeran qué aprendieron, qué sintieron de que les reforzó sus saberes, qué falla o qué laguna les quedó. Yo puedo, con mis humildes conocimientos, se los voy a conocer en este mismo momento, si no yo lo investigo y de alguna manera yo se los voy a llegar. Entonces, oigo recuerden que les dije que hoy la clase la quería activar. Ustedes también participen, no solamente hablando yo. A ver, Rosiris, Katy, Lijané. No les de pena, pregunten, hablen, interactúren. Estamos hablando como si estuviéramos en una videollamada. díganme. Bueno, de pronto, trabajar este módulo, esta asignatura, materia, como la llaman, nos ayuda a nosotros a refrescar nuestro conocimiento acerca de las leyes, decretos y reglamentos que rigen nuestro sistema educativo. cuando usted hablaba de PEI, aquí en Colombia el PEI lo debe tener cada institución. El PEI contempla todo, contempla todo, todo, todo. En Colombia tenemos también hay un decreto que regula la inclusión, la inclusión, todo eso debe estar contemplado en el PEI, se debe generar en las escuelas un proyecto PEI para atender exclusivamente a estos niños que tienen algunas discapacidades, también van contempladas en el PEI. Esos decretos, yo tenía, yo como docente había oído hablar del PEI, pero no había descubierto cuáles eran esos decretos que regulaban esta, esta, la, 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 sí, la educación inclusiva en Colombia y gracias al estudio de este, de esta asignatura yo pude conocer el decreto, leer acerca de, de este, porque de verdad que no lo había leído, entonces, eso es una de la, de los hallazgos que tuve, de las satisfacciones, encontré, empecé a trabajar eso sobre todo porque yo, como docente de la básica primaria aquí en Colombia también tengo una niña con síndrome de Down, no sabía cómo abordar el PEI, empecé a leer a partir de aquí, creo que incluso lo coloqué en la, en la, en la red semántica, agregué esa parte porque consideré que era muy importante estar ahí y que nosotros, por lo menos en mi escuela, lo tenía, lo tenemos por allá relegado a pesar de que tenemos niños especiales, entonces, creo que eso fue una de las grandes, de los grandes hallazgos que tuve y me satisface haber encontrado esta parte a medida que iba estudiando y construyendo y construyendo sobre todo la red semántica, entonces, quería. Fíjese que coincide en lo que yo estaba diciendo inicialmente, las leyes las tenemos, lo que pasa es que nosotros en un momento determinado de repente no las leemos, pero sí, el proyecto educativo aquí en Venezuela también es integral, engloba todos los aspectos y también tenemos que tener conocimiento de aquellas otras leyes orgánicas de las cuales nosotros nos auxiliamos, por lo menos la norma aquí en Venezuela es la ley orgánica de profesores niños, niñas y adolescentes, tiene muchísimos leyes en la tema educativa y entre ellos tiene la inclusión donde nosotros los educadores tenemos que incluir a los estudiantes, a los niños que tienen condiciones especiales en el aula normal trabajar aquí en Venezuela se trabaja con los especialistas en conjunto ¿para qué? para incluir estos niños con los demás compañeros para que no exista aquella tipificación de diferente tiene una condición especial pero no son diferentes cada quien tiene su personalidad su aspecto y como tal nosotros los educadores pues tenemos que manejarnos a ellos de esa manera eso es lo importante mire ¿qué les recomiendo? lean mucho mucho cualquier duda que ustedes tengan la también que busquen en Google y ahí está ahí buscan la ley poco a poco uno va aprendiendo porque a veces queda un tanto difícil uno se mete por un lado lo consigue sepan preguntarle ustedes le preguntan a Google lo que sepan y ahí ustedes lo consiguen un consejo que les voy a dar con respecto a las leyes siempre traten de buscar la última ley la ley más actualizada porque no sé en Colombia en Venezuela se han ido modificando actualizando muchas leyes entonces nosotros los educadores tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a manejar la ley en los abogados es bastante significativo que nosotros tenemos que saber cuál es la última ley para poder trabajar los educadores también en materia educativa se han ido creando bastantes este decretos reglamentos ordenanzas todas aquellas cosas que se han implantados para mejorar siempre para tratar de darle a nuestros estudiantes lo mejor para administrarlos de la mejor manera entonces ahí es donde es tan importante para nosotros manejar esos aspectos ¿alguno otro quiere participar? doctora yo hola profe profe prosidy hola prosidy ¿cómo estás? muy bien profe profe mire también hay otra estrategia muy importante así como dijo la compañera el PR está el DUA que es el diseño universal del aprendizaje pues que también va contemplado en el proyecto educativo institucional estas son estrategias que van al mejoramiento de toda la población de la diversidad como tal entonces pues acá en mi institución yo trato de implementar estas dos estrategias la anterior que dijo la compañera que es el PIAC y el diseño universal del aprendizaje en base a estas dos estrategias a manera personal yo siempre hago las guías de aprendizaje o sea porque trabajando con diferentes personas con diferentes pensamientos con diferentes actitudes por eso se debe emplear estas dos estrategias como parte fundamental en las guías de trabajo muchas gracias gracias Rosiris si es muy pero muy importante y saber también la satisfacción que le queda a uno como representante del 10 ante ustedes que eso nos termina de certificar que los planes y los programas en todo el compendio de las asignaturas que se le están impartiendo a ustedes en la maestría están dando el resultado que esperamos recuerde que estamos estudiando gerencia aló micrófono profesora tiene el micrófono apagado desactivado aló ya me oyeron sí sí es que hubo un bajón del internet disculpenlos eso fue lo que sucedió entonces fíjense claro que oye lo que les estaba diciendo de la importancia que reviste todo el conglomerado de asignaturas que tenemos a disposición de ustedes en nuestra maestría de ejercicio y de edad didáctica que es esa parte de que ustedes en su institución en su labor en su parte profesiográfica pongan en práctica los conocimientos que adquieren con nosotros los conocimientos que refrescan todo lo nuevo todo lo aprendido ese es nuestro principal objetivo que ustedes eso lo marinen por tal motivo como les estaba diciendo cuando estábamos compartiendo en el grupo yo vi ciertos ciertas empatitas ciertas debilidades en la mayoría de los trabajos que me enviaron de forma no de fondo de fondo la mayoría estuvo muy bueno todos ellos pero si vi unos pequeños como vacíos por tal motivo yo a ustedes en la plataforma ¿me oyen? sí, sí yo a ustedes en la plataforma les anexé unas lácteas que se llamaban orientaciones no sé si las vieron de todo modo les quiero refrescar algo de ellas que es yo siempre mis estudiantes les oriento que eso como 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 realizar las actividades que yo siempre les envío los mapas mentales los mapas conceptuales los trabajos holográficos los verbos icónicos las semánticas ¿por qué? porque a veces en el momento que lo va a hacer como estudiante tiene esa 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 falla entonces le le da uno cierto cierto como herramienta para que uno pueda este elaborar realizar su 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 trabajo sin tanta falla por lo menos los mapas mentales como como lo están viendo ahí en la en la en la en la en la en la los mapas mentales son un método para 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 traer información y usted plasmarla y cuando lo dice mental nos nos vamos directamente a es mi percepción yo yo cierro mis ojos y me dice el sistema educativo colombiano venezolano y yo cierro mis ojos y me imagino la ley cómo está estructurada qué va primero qué va después entonces todo aquello es lo que me lo que me va a dar a mí es si se quiere aquella idea mental de cómo voy a plasmar ese mapa siempre hay pequeñas normas o lineamientos los mapas mentales siempre es aconsejable que cuando uno lo esté haciendo la idea central le puede colocar el nombre la idea central este valga la tendencia en el centro del mapa o arriba a la izquierda pero siempre los mapas mentales deben ir con la dirección de las agujas del pelo de manera tal que yo como como visual o la persona que voy a visualizarlo lo vea y él me lleve una secuencia también a veces cuando es un poquito pedado es bueno colocarle ciertas flechitas que le van a orientar a la persona que lo está viendo que lo está leyendo que lo está calificando o analizando sepa en qué dirección va ah va empezó así va así en orden en orden si nosotros estamos hablando del sistema jurídico de la estructura jurídica del sistema educativo de nuestro país en un mapa mental tenemos que empezar como le dije como le dije lo que yo le puse en la primera lámina en un mapa mental de la pirámide de Kelsen él me va a orientar a mi árbol entonces el sistema educativo lo coloco aquí en el centro luego hacia la derecha los tratados internacionales UNESCO y demás cuestiones la constitución las leyes y cuando termine en la parte izquierda ya tengo la parte final de mi mapa con los mapas conceptuales algo similar qué diferencia tiene el mapa conceptual que como su nombre lo dice son pequeños conceptos que yo estoy dando sobre un tema aquí tienen por lo menos un mapa que yo hice yo estoy haciendo una maestría en derecho a procesar penal y este es un mapa conceptual que yo realicé pero es muy importante que ese mapa tenga conectivos que son estos que están acá que es aquella palabra que me va a dar que por lo menos tú estás diciendo derecho a personal internacionales definido cómo tiene tales funciones tales o sea que te vaya dando como un enlazar las ideas inhalándolas a través de conectivos que es muy importante para la persona que los está leyendo en la red semántica no he tenido todavía no la he revisado la red semántica y que hicieron pero en la red semántica también te permite eso de una manera esquematizada es decir cómo existe una actividad por lo menos fíjense esta red semántica yo la hice en una maestría que yo hice hace mucho tiempo que era sobre metodología de investigación yo doy también metodología de investigación entonces yo hice una maestría y tenía que inhalar todo lo que incluía hacer un trabajo de grado para escribir entonces yo creo que para escribir primero tengo que buscar un eje conductor que es el tema las ideas tengo que seleccionar seleccionar el material luego tengo que venir a la parte teórica que es cuando yo fundamento cuando yo busco todas aquellas leyes toda la argumentación que yo necesito luego me meto con la parte que es la estructura que es la estructura como tal del trabajo que yo estoy haciendo el acto de escribir que cuando yo ya estoy dando los últimos topes cuando yo estoy finiquitando lo que estoy haciendo y luego cuando ya me sale el producto final entonces la semántica tiene esa es como tú estás esquematizando estás sintetizando algo que uno hizo lo mismo pasa por lo menos cuando nosotros estamos haciendo el verbo icónico el verbo icónico es muy similar a lo que llamamos la programación neurolingüística que no tienes necesidad de que te digan qué es sino nada más convidarlo todo el mundo ve la M y sabe que es McDonald's vas por carretera y ves un tenedor y una cucharilla y sabes que está próximo a un restaurante tenemos ponemos en lo o sea por lo menos en la parte vial se trabaja mucho con el verbo icónico que son aquellos símbolos que le indican a uno qué es lo que es qué debe qué no debe hacer en la educación es muy importante el verbo icónico este verbo icónico que está aquí son los objetivos el objetivo general y los objetivos específicos del trabajo de grado que yo hice de una maestría en gerencia y esa era yo la hice toda mi defensa con verbo icónico ya no le puedo con tiempo no les puedo explicar de qué sentido o sea cómo está el trabajo monográfico la monografía es un informe que se usa mucho a nivel universitario corto no tiene aquellas infinidades del trabajo de grado pero sí son un trabajito trabajos más o menos de 15 20 horas donde desarrollamos un tema aquí está la estructura que tiene su introducción su índice su cuerpo sus conclusiones la bibliografía todos aquellos aspectos que nosotros debemos que cada vez es un trabajo el esquema es algo un tanto similar a la semántica donde yo esquematizo algo que voy a hacer es muy nosotros cuando yo cuando estudiaba bacherato cuando estaba en actividades de pregrado uno lo usa mucho cuando está estudiando esquematiza ¿para qué? porque es una manera de uno sintetizar una información que le va a permitir estudiar presentar por lo menos mira aquí está el marco legal y procedimiento probatorio entonces ahí uno esquematiza cuáles son los artículos del código orgánico procesal penal donde se maneja la parte del derecho probatorio ¿por qué? ¿por qué quise compartir con ustedes todas estas pequeñas orientaciones a pesar de que las tienen en la plataforma leanlas revisen pregunten si de repente no saben qué es un periódico se mete en internet internet indica qué es más o menos la orientación es cómo hacerlo y ustedes a veces uno lo hace sin saber qué es lo que está haciendo son herramientas didácticas muy útiles y nosotros podemos aplicar con nuestros estudiantes para irnos también enseñando que muchos dicen ay no pero cómo le va a mandar a un niño de primaria un mapa mental si eso es a nivel más no nosotros nos estamos formando y tenemos que ir enseñando a que ellos poco a poco vayan agarrando todas aquellas herramientas didácticas que le van a fortalecer su sistema educativo le van a fortalecer el aprender haciendo que es muy importante ¿alguno otro tiene otra que anota que decir? ¿Aló? ¿Edith nos quedan? Sí, dígame nos quedan cinco minutos doctora leyendo o estudiando esta materia muy importante me di cuenta que los sistemas educativos tienen mucha falencia especialmente ahora que estamos en la pandemia en donde hay muchos muchos colegios que están distantes de los centros urbanos y la conectividad es nula prácticamente entonces creo que los los gobiernos deben implementar en la ley general unas nuevas pautas para que para darle solución a eso es mi opinión sí tiene toda la razón también pues nosotros en muchas eso es muy propio de nosotros los seres humanos de repente nosotros nunca llegamos a pensar solamente lo grabamos en películas de ciencia ficción donde venía un virus que atacaba a todo el mundo que todo el mundo tenía que cuidarse fíjense que ya no era solamente inscripción lo estamos viviendo y de repente si se quiere no estábamos capacitados no estábamos preparados para enfrentarlo pienso que esto sirve para las generaciones futuras ojalá de hoy que ninguno vuelva a enfrentar esta situación tan fuerte con la que estamos viviendo todos los seres humanos en todo nuestro en todo nuestro en cualquier ámbito del mundo donde estemos todos lo estamos sufriendo con la que nos vemos en todo